Los perros dejan de comer cuando se sienten mal. Prácticamente cualquier enfermedad los puede hacer dejar de comer. Vetstable, alimentación inteligente para tu mascota, presenta. Hay enfermedades que son más comunes, por ejemplo en cachorros podemos ver las enfermedades virales o parasitarias. En este caso puede ser parvovirus, distemper o enfermedades parasitarias tal cual. En la parte de la edad adulta pues hay que cuidar mucho las enfermedades metabólicas como pueden ser insuficiencia renal. Podemos ver enfermedades hormonales también, hiperadrenocorticismo. Prácticamente un paciente cuando se siente mal vamos a ver alteración en esta parte en el consumo de alimento. En la etapa de cachorro lo vamos a dividir en neonato o pediatra. Lo vamos a ver hasta los 3 meses de edad y ahí debe de comer de 4 hasta 6 veces al día. Cuando llega este perrito a los 6 meses de edad se debe de comer ya 2 veces al día. Y así vamos a seguir en toda su etapa adulta y geriatra también. Desde los 6 meses hasta la etapa geriatra van a ser 2 veces al día. Solamente de menor a 3 meses vamos a ver una alimentación de 4 a 6 veces y de los 3 a los 6 meses vamos a dar una ración de 3 veces al día. En relación a la talla, el crecimiento, las etapas se da del día de nacido hasta los 8 meses, un año en razas pequeñas al igual de razas medianas. Las razas gigantes son las que van del año, del día de nacido hasta al año y medio de edad ya dejan de ser cachorros. Posteriormente al igual que razas pequeñas, razas medianas y grandes va a ser desde el día de edad hasta el año. Posteriormente sigue la etapa geriatra. Las dietas en los perritos de acuerdo a las etapas de edad que es joven, adulto y geriatra. En el cachorro o en el perrito joven, ellos necesitan mayor cantidad de proteína para que se puedan desarrollar adecuadamente. En la etapa adulta prácticamente ya es una etapa de mantenimiento. Se sigue hasta los 7 años de edad y a los 7 años de edad ya empieza su etapa geriatra. Aquí es muy importante porque los alimentos para pacientes geriatras tienen antioxidantes y esto ayuda a la función cognitiva. Entonces, si nosotros adecuamos una dieta especial y la ideal para cada etapa, esto les va a ayudar cuando lleguen a su etapa geriatra para que no tengan disfunción cognitiva. Hay dos cosas por las que un paciente no puede comer. Una, que sea comportamiento. Hay pacientes que si les hace uno el cambio de dieta, no les gusta el sabor. La segunda parte es porque tenga una enfermedad que le esté afectando. Hay enfermedades de muchos tipos, bacterianas, parasitarias, metabólicas, hormonales, neoplásicas. Entonces, al haber una alteración física, al igual que nosotros, si nos sentimos mal, vamos a dejar de comer. Lo mismo pasa con nuestras mascotas. En la parte de comportamiento vamos a ver esa aprehensión hacia el propietario. Normalmente son en razas pequeñas. Tienden a ser muy apegados a los propietarios. Hay mascotas que si no está el propietario cerca de la mascota, pues no van a comer. Entonces, hay veces que si no les dan dieta húmeda, no comen. Lo importante siempre es dar una dieta de alta calidad. Lo vamos a ver triste. De plano, su actividad a diario va a estar disminuida en su totalidad. Y se la pasan acostados. Si él come en la mañana y come en la noche, debe de estar comiendo y haciendo su misma rutina. Comer en la mañana, comer en la tarde. Si en la mañana dejó de comer, va a estar siempre acompañado de alguna signología. Vómitos o alguna otra cosa más. Ya debemos, si no come el primer día, ya hay que empezar a ver qué es lo que tiene. Hay que llevarlo al médico veterinario para que lo pueda revisar. Ya dos días es mucho tiempo para que él no esté comiendo porque empieza la parte de deshidratación. Yo soy el médico Tommy Spencer y estamos en el Hospital Veterinario Alviter. Pet Stable, alimentación inteligente para tu mascota, presentó. Presentó.